Bueno, estamos grabando. ¿Estamos grabando? Es solo para hacer machete para no olvidarnos después, porque después no sabemos con qué zapar y acá teníamos... ¡Voy parón! Expliquemos, expliquemos. Es que nos vamos a olvidar después de que nos reímos. Casi se cae la mejilla. ¿Empezamos con la primera? Primero en la primera. La de la copia. Ahí lo apreté. No hizo click. No hizo click, no. Pero lo apreté, ¿eh? No. Lo apreté y no hizo... Te vino sin cápsula, chavala. No, no, yo la apreté, pero no hizo click. ¿Hizo click? No hizo click. Pero se explotó. Ah, bueno, sí. Hizo click. No, las uñas largas. No puedo tocar así. Bueno, pues lo voy a intentar igual. ¿Cómo era? ¿Cómo empezaba? ¿Cómo empezaba? Yo vengo a cantar la cumbia porque cumbia me emociona. La cumbia, la cumbia es carraguera, que se baila suave suave. Yo vengo a cantar la cumbia porque cumbia me emociona. La cumbia es carraguera, que se baila suave suave. La cumbia es carraguera, que se baila suave. La cumbia es carraguera, que se baila suave suave. La va a bailar milena, mueve, mueve la cadera. La cumbia es carraguera, que se baila suave. La cumbia es carraguera, que se baila suave. La cumbia es carraguera, que se baila suave. 0 3, 0 3, 1 4, 5, 10 Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor hay que venir al sur Negrito cuando se va por la iglesia y bailo de noche y día A todo lo vuelvo loco conmigo Por un besote de la placa yo daría lo que fuera Por un besote de la placa aunque solo un hoy Por un besote de la placa aunque solo un hoy Te gustó, te gustó en tu cara se te ve Pero es más yo lo sé en tu cara se te ve Yo te doy otra vez, la primera te salió eso ¿Qué dije? Yo te doy otra vez Pero yo nunca me acuerdo eso Te gustó, te gustó en tu cara se te Quieres más yo lo sé en tu cara se te Yo te doy otra vez Igual se le puede notar que tiene ganas que le den O sea en una que se le note y en otra que el chabón le da Como una charla de ojos, de miradas Te grito cuando yo bailo y bailo de noche y día A todo lo vuelvo loco conmigo Con mi poder amarillo Te grito cuando yo bailo y bailo de noche y día ¿A quiénes? A todo lo vuelvo loco conmigo Con mi poder amarillo No me digas A todo lo vuelvo loco conmigo Con mi poder amarillo ¿A quiénes? A todo lo vuelvo loco conmigo ¿Cu qué? No, para hacerme unos negros A todo lo vuelvo loco conmigo Con su pollera amarilla A todo lo vuelvo loco conmigo Con su pollera amarilla Alero lo vuelvo loco conmigo Con su pollera amarilla Alero lo vuelvo loco conmigo Con su pollera amarilla Pasito para acá Pasito para acá Volviendo mi cintura Volviendo si para Ahí se está con el trae Volviendo si para Encontré la solución Al problema de la reza Me mantengo el día de hogar Hasta las seis de la mañana ¡Ja! ¡Qué pasito tiempo! Hasta las seis Hasta las seis Hasta las seis Hasta las seis de la mañana No, 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 no Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano ¿Te gustó? Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano Che, estamos haciendo mucho ruido Ojo, tocando fuerte, ¿no? Sí, puede ser Toma A ver, otra canción bizarra ¿Bizarra? ¿Bizarra? Arrancá yo Ah, tengo que cantar Tengo que hacerla Tengo que Tengo que Tengo todo lo que Tengo la responsabilidad ¿Perdad que se me fue, boluda? Acordé Ah, cambió la melodía ahora Tengo dos y se me van y me vienen A ver, pásame Un mamón chiquitito Quería volar Un mamón Quería volar Un mamón chiquitito Quería volar Yo repito Un mamón chiquitito Quería volar Soñaba y soñaba Y no podía volar Soñaba y soñaba Y no podía volar Pero un día Vino su mamá Y lo enseñó a volar Pero un día Yo conozco otra versión, ¿eh? ¿Con qué? Sí, pero estoy tratando de Que pegue, boluda Claro, es el tema del mamón No, no, no Escucha, escucha Un mamón chiquitito Quería volar Repita Malveo Venía volar Probaba y probaba Y no podía volar Probaba y probaba Y no podía volar La paloma, su amiga No quiso ayudar La paloma, su amiga No la quiso ayudar Y de un quinto piso Lo hizo tirar Y de un quinto piso Lo quiso tirar ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Mierda 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 Ay, mamú Se hizo mierda ¿Qué se hizo? El mamú El mamú Se hizo mierda Que se hizo el mamú Se hizo mierda Pobre, pobre mamú Chiquitito Que quería volar Pobrecito 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 Quería volar Pobrecito 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 Gracias.